La próxima semana en Telecinco Viernes, Cine 5 Estrellas Tom Cruise, Misión Imposible Sábado, en Grandes Relatos Abre la puerta a todos tus deseos Un estreno repleto de magia y fantasía El Décimo Reino Y el domingo, Caiga Quien Caiga se va a Panamá a la Cumbre Iberoamericana La próxima semana en Telecinco